Por eso la importancia que el día de hoy vayamos a inaugurar el Centro de Intervención y Servicios Psicológicos Juventud en donde se va a estar atendiendo a la población joven en temas de psicología clínica, educativa, laboral, social. También se van a estar desarrollando talleres, conferencias, cursos que vienen a reforzar la parte de prevención en el Instituto de la Juventud a través del área de bienestar y calidad de vida en temas como prevención de adicciones, de violencia, de embarazos en adolescentes, trastornos alimenticios, proyecto de vida e inclusión. Una particularidad de este centro es que además de poder atender a los jóvenes, a los adolescentes en este espacio, en este digno espacio, en lo que es precisamente la Casa del Emprendedor Poder Joven, además de eso la idea es que este sería un centro de operaciones para trabajar directamente en la secundaria. Es decir, sí vamos a estar recibiendo y dando atención psicológica a los jóvenes, a los adolescentes, pero además principalmente estaríamos trabajando extramuros, es decir, estaríamos yendo el equipo de trabajo, si por cierto reconozco el trabajo de quien va a estar coordinando, de la maestra Marisa Franco, de su equipo de trabajo, por supuesto de la doctora Jaira Barragán, que ha sido parte fundamental de este proyecto. Y a partir de ahí estaríamos trabajando directamente en la secundaria, tuvimos un primer acercamiento, estaríamos trabajando con la secundaria de la UAS, pero es justamente, digamos, la apertura. Y pues vamos trabajando este servicio de atención psicológica, que es un servicio muy importante que realiza la universidad, desde los trabajos más de sentido, que le dan sentido al funcionamiento de la universidad, que son sus CIPs. Entonces, el respaldo institucional que ha venido teniendo la administración de la escuela, este tipo de convenios que se han venido realizando, este trabajo conjunto con el gobierno del estado, encabezado en este caso por el instituto, y por Armando, por la subsecretaría de prevención, que nos ayuda a canalizar y hacer esfuerzos para atender a nuestros jóvenes. Pues de antemando celebrar este convenio, muchísimas felicidades y enhorabuena.